Al momento se desconoce el paradero del subcomisario de la Policía Nacional Civil secuestrado anoche en Salcajá. El viceministro de Gobernación se refirió a la localización del radiotransmisor de este agente, el cual se encontró en el kilómetro 208 en la carretera a Huehuetenaco. En este tipo de secuestro pues no tenemos comunicación, no nos están llamando, no tenemos ninguna otra información, no hemos identificado exactamente qué grupo fue, entonces se nos dificulta mucho. ¿Qué equipo se llevaron, viceministro? Si detenemos, que nos faltan armas de los policías, estamos determinando porque aún estamos sacando el inventario, pero aproximadamente entre tres y cuatro armas. ¿Qué más? Solamente. El radio que se encontró era el que estaba al servicio del subinspector que se llevaron y lo dejaron abandonado en el kilómetro 208, carretera a Huehuetenaco. ¿Cuántos kilómetros de la redonda se está buscando al inspector? Ya ahora pues ampliamos ya hasta la frontera y departamentos circunvecinos de Huehuetenaco. ¿Qué ruta hay en qué? Pues las informaciones que tenemos es que fue ruta a Huehuetenaco. El estado del secuestrado pues realmente lo desconocemos completamente, así como pudieron estar torturándolo o matándolo, no tenemos ese dato. Gracias. Gracias. Gracias.